Yo caminaré entre las piedras hasta sentir el tronclor En mis piernas A veces tengo temor, no sé, a veces vergüenza Estoy sentado en un cáter de incierto Sigo aguardando el tronclor En mi cuerpo Nadie me vio partir Lo sé Nadie me espera Hay una vida En mi corazón Un planeta Con mi definición No sé Yo tengo que estar en mis marinas Ya no tenemos que hablar Que el temor Que defensa en el templo Sería un buen momento Hay una que está en mi corazón Un planeta con desilusión 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.